¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Esto es Física Inca Solidaria y yo soy Gorka y yo es Javier y vamos a hacer un experimento que se basa en formar un holograma a partir de un móvil Para nuestro experimento necesitaremos un rotulador una regla ¿Cuál cuadra? un papel una caja de cero un CD un cúter unas tijeras y una pistola de silicona Ahora necesitaremos hacer nuestra pirámide holográfica se requiere una regla y un rotulador Haremos una línea recta de 2 centímetros de distancia Luego a una distancia de 7 centímetros dibujaremos otra línea recta de 12 centímetros y unimos cortamos sus extremos y ahora procedemos a recortar nuestra pirámide Una vez tengamos nuestra pirámide necesitaremos la caja de CDs y le quitaremos la carcasa A continuación le ponemos nuestra pirámide dos veces en cada cara dibujándola con el rotulador Una vez dibujada la pirámide en ambas caras procederemos a cortarlo con el cúter Mientras estamos cortando enchufamos la silicona Una vez tengamos nuestras cuatro piezas procederemos a pegarlas con la pistola de silicona y para ello nos ayudaremos de una base cuadrada de 12 por 12 Para Bueno, una vez tengamos ya nuestra pirámide podremos hacer nuestro holograma Para ello precisamos de un móvil o una tablet y de buscar un vídeo en Youtube el cual genere cuatro imágenes en águlos distintos para que refleje en esta pirámide y forme el holograma ¡Gracias! 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 Bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo si ha sido así darle a like, compartirlo y suscribiros si no lo estáis y no olvidéis que todo el dinero que podamos recaudar con con los vídeos de esta página será será donado a la organización ACNO esperemos que os haya gustado ¡Adiós! Adiós